Aba Pertenece a el Ewa. Se usa en la inflamación. El Ewa le da H a las hojas y raíces de esta planta, cuales bien hervidas se utilizan para refrescar y aliviar los pies cansados del caminante. Sus hojas también se aplican como remedio para la parálisis. Abrojo terrestre Esta planta pertenece a todos los santos. Es muy bueno para lo malo. Sin embargo, en casos de una persona enferma y una continua aplicación de zumo de abrojo, se debilitan las raíces capilares. Esta acción hace posible la desaparición del bigote en una mujer. Su uso debe ser constante para que desaparezca. Es muy bueno para lavar los ojos y aliviar el asma. Continuamos hablando sobre plantas de los orillas. Bienvenidos a Acana. Pertenece a Changó y Ogún. Fuerte como Guayacán para las gangas y resguardos. Las cruces que se construyen con la cana apartan las malas influencias, maldiciones y desvían los malos ojos. Desinfecta las heridas. La resina reducida a polvo. Las raíces curan los granos y enfermedades de la piel. Agaya de la costa. Pertenece a Elegua en tizanas de hojas y raíces. Resulta un gran purificador de la sangre. Sus semillas se emplean en lavados vaginales para contener las hemorragias y en tratamientos de las leucosemias. Agrasejo. Pertenece a Obatalá. Se utiliza en el homiero de asiento. En regla de Mayombe, emplea a hacer daño y bien. Trabaja mucho hecho polvo ligado con yaya. Pertenece a la sangre de doncella. Su cocimiento es bueno para tratar la hidropecia y para el paludismo como agua común. Su raíz cura la gonorrea. Ají guaguao. Pertenece a Elegua yogun. Es alimento restaurador de las gangas. La chamba. El aguardiente que padres y mayordomos derraman sobre las cazuelas, calderos y amuletos de Mayombe. Este ají reducido a polvo es uno de los elementos más importantes en cualquier brujería de las fuertes y más efectivas. El zumo en atomizaciones es bueno para combatir la ronquera. Con ají guaguao ingerido como píldoras se combaten las hemorragias. Para la fiebre catarral se pica bien y se mezcla con un cocimiento de naranja caliente. Algarrobo. Pertenece a Ogun y Changó. No puede faltar en el homiero de asiento. Con sus hojas se cubre Changó. Sus raíces son muy valiosas para las prendas y resguardos. Con su sabia se prepara el mayombero. Un veneno ligeramente activo. Que administrado en gotas evidentemente fortalece el cerebro. Con su resina pulverizada se tratan las llagas. Y sus hojas desmenuzadas reducen las hernias. El cocimiento de las hojas con sazafras y el limoncillo es magnífico para la tos. Algodón. El algodón calma el dolor de oídos. Los capullos de algodón verde, después de sumergidos en agua no muy caliente, exprimen lentamente, dejando caer unas gotas dentro de la oreja. Cocimiento de las semillas. Toman en casos de bronquitis o de asma. Aroma amarilla. Pertenece a Ogun y Elewa. El cocimiento de las ramas y raíces se recomienda para combatir la sarna y la gangrena. En baños es muy efectiva para aquellos que sientan malestares indefinidos. En el caso de la infusión de sus flores sirven para las palpitaciones, el nerviosismo y los saltitos en el estómago. La savia aplicada con aceite de resino hace crecer las pestañas. Aroma blanca. Pertenece a Obatalá. Pertenece a Obatalá. Respirando el aroma de sus flores, en un pañuelo se controlan los estornudos que son provocados por la coriza. Pertenece a Obatalá y Elewa. El cocimiento para tomarlo como agua común es buena para las vías urinarias. Es bueno para las lustraciones, refrescar la cabeza y para la buena suerte. Ayua. Excelente para resguardos. Para alcanzar un desbarate efectivo, se mezcla con cuava negra, Arcoma y Avispa. La corteza de Ayua con aguardiente de caña, después de embotellada varios días, es muy buena para el asma. Es muy eficaz como depurativo de sangre en su corteza masticada, calma el dolor de muelas. Bledo. Pertenece a Obatalá. Existen varias clases de bledo, y estas se usan en el homiero de asiento. Es utilizado para refrescar y despojar. Los cogollos se utilizan para las comidas de los orichas. Su raíz hervida purifica enormemente el cuerpo. Para baldeos purificadores, es muy bueno el bledo blanco. Se le agrega añil y rompe sarahuel. Luego, regar harina de maíz, miel de abejas, por todos los rincones de la casa. Boniato. Pertenece a Oricha Oko y Ochun. Osain lo come. Se le agrega前 Con él se lleva a la sabana un boniato, bien untado con manteca de corojo, y se le llama.